bueno hola qué tal amigos en esta ocasión vamos a poner a prueba el reloj casio g-shock g7900 metiéndolo en agua a un vasito vamos a meterlo ahí ahí vamos a meterlo y cinco minutos voy a poner pausa 93.7 fm y 660 ae ahí está el reloj amigos a sacudirlo no se le ha metido nada de agua por afuera nomás está mojado pero no se le ha metido nada de agua si en lo que se le ha metido agua pero no creo que se le meta pasó la prueba amigos hasta la próxima no 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 no